Hoy un reto, yo también comenzara agradeciendo a México porque parte de ese currículum tiene que ver México también en mi formación y bueno, venir hoy a compartirles a ustedes es para mí muy grato y fundamentalmente encontrarme con amigos, con amigas, con colegas docentes que vamos haciendo escuela a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y el mundo es para mí muy, pero muy interesante. Así que a los fines de poder abreviar esta iniciación he pensado hoy compartirles algunas ideas de lo que aprendo de las escuelas no solo de las normales, que en mi país se llaman institutos superiores de formación docente sino también de lo que comparto de las escuelas de educación secundaria que durante todo este tiempo vengo investigando conjuntamente con UNICET y con distintos organismos en distintos países a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Así que vengo a contarles cosas que voy aprendiendo de las escuelas cómo voy articulando algunas cuestiones de la ciencia pero con conciencia y con una perspectiva muy latinoamericana, a veces sub-sub. Por eso, como dicen los amigos uruguayos, a lo mejor algunas cosas que digan a ustedes le rechinan, significa a ustedes le molestan, a ustedes le interrogan, a mí también. Por eso, las buenas preguntas, los buenos interrogantes, las cuestiones que nos motiven nos van a ir indicando. Por ello, elegí para empezar, parafraseando a Carlos Esclía, un pedagogo y un especialista en diversidad en mi país, esta frase es para empezar que dice lo siguiente. Lo público de la escuela nada tiene que ver con el mérito, la calidad y las exigencias. Se está allí y hoy yo estoy aquí. Para no dejar a los otros librados a su propia suerte, la mala suerte. E ir contra el orden natural de las cosas, esa naturaleza que algunos piensan que es inefable y que no se puede contradecir y torcer. Yo hoy estoy aquí para que el mundo no se acabe y para que los nuevos hagan otras cosas con el mundo anterior. Sea uno de esos lugares que luego lo recordaremos quizás como uno de esos momentos en que fue posible transformarse uno mismo por la presencia del otro y las otras diferentes. La infancia y la juventud de un territorio no se convierta rápidamente y antes de tiempo en una rejez indefensa. También estoy aquí porque si no, las publicidades, buena parte de los medios, las empresas y ciertas políticas convertirían a los niños, niñas y jóvenes, solo en consumidores y trabajadores sin decisión ni vocación ni pasión. Esta frase que quiero compartirles a los colegas docentes y fundamentalmente a los estudiantes tiene que ver mucho con los discursos que hemos escuchado en la apertura, con estas palabras que nos interrogan, que nos invaden, que nos invitan a pensar que la escuela es posible. ¿Y saben por qué lo digo? Porque soy fruto de la escuela. He sido alumno de escuela rural, he pasado por mi primaria rural, he podido hacer la secundaria, he podido hacer mi carrera de grado en la Argentina, he podido hacer el posgrado en los países latinoamericanos y hoy estoy aquí, pero yo soy fruto de la escuela. Ustedes también están siendo fruto de esa escuela. De esa escuela que en algún momento me tuvo como estudiante, pero hoy fundamentalmente también me tiene como profesional de la educación. Por ello creo, perdonen, por ello creo importante compartirles hoy algunas notas para pensar acerca de los escenarios, acerca de los cambios, a cómo poder repensar la escuela, porque compartiendo con Cecilia Valdansky, creo que hay muchas cosas que en la escuela se están haciendo, pero no necesariamente están impactando lo que realmente nosotros queremos en ese núcleo duro, es que los ciudadanos podamos participar más activamente en esta sociedad. Por eso creo que la escuela posible es este paradigma que me convoca y que me interpela, en el cual lo retomo desde esta idea de las buenas escuelas, pero no me gusta poner de calificativo, por eso hablo fundamentalmente de esa escuela que transitamos todos los días, como esta y otras, en las cuales ustedes están siendo protagonistas. Y también dejar de algunas cosas para poder mirar, para poder pensar la escuela que en estos tiempos de complejidad y de controversia me van implicando.